¡Suscríbete! 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 Hasta que, en fin, la mejor candidata de la década. Paso el día recriando soluciones sociales. Yo inventei la plantación de macarrón light. ¿Vocé escribió 119 libros? Es muy preguiosa últimamente. Y profundamente irreversible y surda. A doenza do século XXI es el tránsito. Responda, burguesa. ¿Cuál será el salario? O seu salario inicial gira em torno de cálculos ainda indefinidos e impertinentes. Macacos mercenarios! E qual vai ser a minha carga horária? Metafísica e metamorfose. A globalização da antropofagia. É que mesmo a entrevista do Correio? Do Correio! Cadê o currículo de vocês? Vocês conhecem o Michel Teló? Povacate-se. Quando vocês não souberem o que falar, vocês tossem. Cadê seu RG? Isso é pelo que você tem aqui. Dois coelhos. E o Celso Portioli? Não é porque é coelho que não tem que ler. E a neymarização? Isso. Olha aqui o pau do coelho. Aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. Por que que alguém lê 50 tons de cinza? E aí, ó. a e 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 ¡Sum! ¡Muito triste! ¡Lz Raines nuance Triste Triste ¿O señor es morador de luna? ¿Vocé usa crack? ¿Por qué las personas se cobran con un jornal? ¿Cuál fue su último empleo? Para ter o meu sustento, yo hago cualquier negocio Pero confieso honestamente, prefiero vivir de hombre Si el señor quiera hacer este empleo, yo acepto Para encontrar ser su socio Contratado Y digo más ¿O señor no va a ser estagiariozinho aquí no? ¿O señor va a ser el dono de esta empresa? Neste caso, ustedes dos están demitidos ¿Vocé fez suas preguntas? Yo ya fui entrevistado De una cosa yo estoy certo ¿Es usted que está errado? ¿Por qué yo soy cabra de la peste? ¿Garanto que en mi testa? ¿Vocé fue bien reprobado? ¿Quién no tiene amor, no tiene deseo ¿Quién no tiene cariño, no puede tener felicidad? ¿Quién no tiene amor, no tiene deseo, no tiene cariño, no puede tener felicidad? ¿Quién no tiene amor, no tiene deseo, no tiene cariño, no puede tener felicidad? ¿Quién no tiene amor, no tiene deseo, no tiene cariño, no puede tener felicidad? ¿Quién no tiene cariño, noele tiene cariño, no tiene cariño, no tiene cariño, no tiene cariño, no puede tener caliño, no tiene normal¡-a… Gracias.